El equipo triste, por ver, todos los partidos que no se gana o mínimo un empate, pues nos deja tristes. Anínicamente el primer día, segundo día, pues es normal, un poco cabeza agachada, pero ya a partir de mañana ya empiezan a pensar en el próximo partido y se enchufan otra vez, como cualquier ser humano. Pues yo creo que como cualquier otro partido, o sea, los ingredientes que usted habla, o sea, se automatiza la situación, ¿no? Pero hay que enfrentar al equipo Chantul, respetándolos, ¿entiendes? Y buscando hacer nuestro partido para sacar el triunfo. Y ahí lograr lo que usted acaba de mencionar, jugar el repechaje en el Azteca, nuestra casa. ¡Excelente! ¡Excelente! La verdad. Todo esto se creó con una razón, la pandemia, ¿no? Pero yo creo que volver, otra vez, directo a los otros, es lo más adecuado. Volver con el ascenso y descenso, es lo más adecuado. La reducción de extranjeros, es lo adecuado. Dos tarjetas para suspender a un jugador, es lo adecuado. Ah, este no está, ¿verdad? Trabajar, trabajar en este aspecto, para que no perdamos la mínima ventaja que tenemos. Yo tengo detectado que es lo que está pasando, pero naturalmente no soy chismoso. Entonces, no se lo voy a decir a ustedes. Entonces, lo que nos está faltando, que el segundo tiempo también lo hagamos. O sea, partimos la dura 45 minutos, ahora la dura hasta 100, 110 por ahí. Entonces, el primer tiempo digo, caray, que bien juegan estos muchachos. Y el segundo tiempo, pues ya no veo a esta misma seguridad. Como que parece que queremos conservar el marcador en vez de seguir. Porque jugando bien, nosotros estamos logrando las cosas. Y de repente, dejamos de jugar bien. ¿Tema físico puede ser? No. Físico, perdiendo fácil las pelotas que perdemos y tratar de recuperar los nombres. Si fuera por el físico, estaríamos out totalmente. Físicamente, el equipo no tiene ningún problema. Bueno, el buscar el perú es importante. Nosotros ya no podemos mejorar nuestra posición. Pero sí podemos caer. Esto es lo que me preocupa, que no nos pase. Ahora, pero el entrenador, espero que no se cumpla lo que dice el equipo que esté de materia de jugar. Espero que no se cumpla. Bueno, son cosas, sabemos que la silla de entrenadores es muy buena. Pero tiene un gran riesgo de que cuando las cosas no salen, pues el primer sacrificado eres tú como entrenador. Porque tú eres el responsable del grupo. Entonces, es una cosa que todos los entrenadores sabemos, que así es. Y cuando vas a un equipo, pues esta posibilidad siempre existe, ¿no? De que seas cesado si los resultados no son, acorde a lo que espera, la directiva, la afición, los jugadores y el propio entrenador saben. Y cuando los resultados no empiezan a dar, pues la cosa se te va apretando, apretando hasta que te hoja. Yo creo que el propio jugador se da cuenta de las cosas. No tienes por qué el entrenador está señalando, ¿me explico? O sea, es como el trabajo de ustedes. Ustedes saben, realmente se lo están haciendo bien o se están haciendo bueno. O si no están cumpliendo, realmente, ¿no? Tú mismo te das cuenta. Entonces, que yo te conteste que sí o que no, sería una cosa que no sería conveniente, en primer lugar. Porque yo tengo el grupo a mi mando, yo los entreno y yo los dejo de acopicar. Para que ellos puedan, los días del partido y jugar, tranquilos. Y después, ellos mismos se van a dar cuenta de que sí jugar o se alinean. Que son dos cosas totalmente distintas. Hay una oportunidad que me hagas otra pregunta. Porque no me gusta individualizar. La segunda cosa. Porque si no, tú me dices de esto. Él me dice de aquel y al final voy a pasar en junta con ustedes, dando las cosas más penas. No, no es para nadie. Al que digo individualmente a las cosas, es a mi directiva. Ok. Pues a ustedes me van a preguntar, no puedo. Y sé que no vas a querer entrar en muchos detalles. ¿Pertes que este cruzor necesita muchos cambios para el próximo programa? Esto es una cosa que no te puedo contestar. Va otra, te lo echas. No te puedo. Todavía me falta un partido y posiblemente el pechaje de local. Tantas cosas pueden pasar. Pero se planea el torneo desde ahora. Pues se está analizando. Toda la semana hay un análisis de jugador por jugador. Cómo actuaron, cómo jugó el equipo de resultado. ¿Qué es cosa? Con la junta que tienen ustedes, así más o menos. Subiel Antuna ha sido muy criticado por el festejo, por besar el escudo de Cruz Azul. Me gustaría saber tu opinión sobre ese tema. ¿Por qué no puedes festejar? ¿Está prohibido un reglamento? ¿O de qué? Pues yo jugué en varios equipos así. Yo cuando jugaba con el otro, yo sí festejaba. A lo mejor es que la forma de festejo en día son distintas a las de hace 40 años. ¿Entiendes? Hoy yo veo que lo decía a tu dolor, que parece que hasta rompe la pantaleta a manos de la tarde festejada. Bueno, la pena es que muchas veces amaban tan poquitos goles que es una alegría tan grande. Porque el día que anotas muchos goles, como dices, yo te da flojera, cobre. Pero si tienes derecho a festejar. Si la alegría más grande es el buco. Imagínate. 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 Qué vergüenza, ¿verdad? Me dieron la vuelta. ¿Cómo me quedaría? Y a mí me pasó un día esto. Estaba en un partido amistoso y el entrenador era mi amigo. Entonces, anotas el equipo de gole y el equipo salió y... Perdió 5-1. Entonces después, yo hablé con él. ¿Por qué festejaste tanto? No, tú creas. Imagínate la alegría de ganar a tu equipo. Yo digo, pues, tiene nada que ver, me puedes ganar. Ahora te tocó perder. Pero, o sea, tranquilo. Hay que no ver, es que reclamo hasta a los fondos a favor. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Buenos días de mi arreglación. Profe, mencionaba usted al principio que encontré un equipo triste. Que también la semana pasada le gustó trabajo como levantar a su equipo. Y también la semana pasada decía usted que su equipo necesitaba levantar. Individualmente es el nivel para poder realmente aspirar a algo en repechaje y una eventual liguilla. O sea, preguntarle, profe, considerando también las dos debotas contra América y contra Chivas. ¿Hay tiempo, creo que para este planteo que usted tiene? ¿Tiempo todavía para que lleguen a su máximo, para lo que usted pretende, para lo que usted busca? Considerando precisamente lo que usted mencionaba, ¿no? Que viene el repechaje y pues una hipotética liguilla. Todo ser humano se contagia muy fácil, tanto de lo positivo como de lo negativo. Lo que dije la semana pasada, o sea, perdimos, estábamos mal. ¿Entienden? Pero vemos una perspectiva, la situación no es agradable. Porque lleva esa parte dos partidos contra dos equipos muy importantes. Pero también hay cosas rescatables. Como decía en principio, los primeros tiempos de estos dos partidos se juegan bien. Los otros, los segundos tiempos no. Entonces yo pienso que si nosotros podemos mantener este nivel que debemos demostrar en el primer tiempo, más cantidad, esto quiere decir que nuestro porcentaje se va a elevar. Que los jugadores están elevando su nivel en todos los aspectos. Y como la confianza es muy contagiosa, si nosotros entramos al repechaje, logramos entrar al minuña ganando repechaje, pues yo creo que la confianza crece. Y esto te da la posibilidad de aumentar tu nivel. Entonces yo creo que entraríamos en una posibilidad dentro de la dinuña razonable. Sabemos quiénes son los favoritos, los candidatos para el título. Pero bueno, nuestro campeonato es un campeonato de calificación y después uno de definición para salir del campeón. Y hemos visto que durante la dinuña, que es el campeonato de este cortito, de tres semanas, hasta el décimo lugar, décimo segundo lugar, ya salió campeón una vez. Menos el sexto, el sexto nunca. Ah, el sexto no. De la mala suerte. Ah, bueno, pues se puede romper, ¿no? Nada es imposible. Y si nosotros queremos el sexto, nosotros vamos a dar la sorpresa. ¡Ay! Vamos a dar este maleficio. Pues mi opinión sobre ellos, que son muy buenos jugadores, que no menosprecian a nadie. O sea, el equipo Santos, bueno, y todo el equipo, de repente tiene un parque, tiene un ascenso y eso. Y ahora, pues estaría en una situación, pues, difícil, como nosotros también estuvimos, en una situación muy difícil al principio del campeonato. Pero, como dije anteriormente, enfrentarnos con mucho respeto. No debemos de menospreciar a nadie, ni tampoco hacer una cosa gigantesca de verdad. O sea, igual que nosotros. O sea, y naturalmente sea, el estancamiento que estamos hablando viene más por la última actuación de la Selección Nacional. Es la verdad. Y ahí llegamos al punto de decir, hijo, ya, estamos en decadencia. Yo siento que hay un estancamiento, sí, por todo lo que ha sucedido, ¿me entiendes? Y se pone más grave por la actuación de la Selección en el último mundial. ¿Me entiendes? Entonces, las medidas que ahorita se quieren tomar, ¿me entiendes? Yo creo que son adecuadas. Aunque lentas. Lentas. Debe de ser una cosa. Ahora, hay que entender también los equipos. Primero, la regla te da la opción de tener 12 jugadores. Entonces, tú vas y inviertes en 12 jugadores o en 10 y esto. Y de la noche a la mañana, no te puedo decir que ahora son 5. Porque la inversión de los otros 7 o 6 o esto, ¿cómo le haces? Pues tiras el dinero, pues no puedes hacer esto con los directivos, la verdad. Entonces, la reducción paulatina es lo adecuado, ¿me entiendes? Ahora, el estancamiento tampoco pasa por el único problema de los extranjeros. La verdad. Yo creo que si queremos realmente tener un mejor nivel independiente de las competencias, es el trabajo de fuerzas básicas. Tener realmente gente que prepare a los jugadores desde abajo. Porque muchos jugadores se están formando ya en una edad muy tardía, hasta el número de 21 o 22 años. Y que llegan a un primer equipo con deficiencias. Cuando estas cosas se deben de arreglar, corregir, entre 16, 15, 16, 17 años. O sea, es como entre broma y serio digo. Llega un jugador joven, es un diamante en bruto. O si le quitan el diamante, o se queda bruto. O sea, en esta edad, ¿me entiendes? Es lo que realmente es un trabajo que tú debes estar muy, muy, muy atento. Yo creo que se deben de tener los mejores tiempos inclusivos, que los entrenadores de fuerzas básicas. Deberían de tener casi el mismo nivel que el de primera división. Debería ser. O sea, que tuviera esta capacidad. Un entrenador de fuerzas básicas debe de tener un niño en su mano y pensar en cinco años adelante. ¿Cómo va a ser este jugador? Si tengo un jugador de 12, 13, 15, 16 años, yo no me lo tengo que imaginar cinco años adelante. Y entrenarlo y exigirlo de tal forma para que cuando él llegue a esta edad, tenga más posibilidad, más posibilidad de llegar a ser un gran jugador y no un jugador mediano. Esto es mi opinión.